Hola, chicos, ¿cómo están? Hoy es seguridad de blog y vamos a tener escuelas y... ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! Estamos en el día miércoles 24 de agosto, seis y media de la mañana. Las niñas están tomando el desayuno porque ellas se tienen que ir a la escuela. Ya se está su maestra, se portan bien. ¡Ya viene el boom! Vayan a ver si viene el boom. Se fijan cuando vayan a cruzar la calle que no vaya a venir carro, ¿ok? ¡La quiero mucho! ¡Que les vaya bien! ¡Adiós! 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 La señora del bus, ella siempre bien alegre toda la mañana. ¡Ay no! Imagínense, ella se tiene que levantar más temprano todavía. ¿Cómo que ahora es a levantar en la señora? Yo creo que es a levantar como a las 5 de la mañana, 4 y media, 5 de la mañana para ir a preparar el bus y todo para bañar a los niños. ¡Ay no! Y todavía con su carita así sonriendo, dándole un buenos días así bien alegre desde dentro del auto. Son las 8 de la mañana. Después de que las niñas se fueron, las niñas se fueron a las 6 y 40. Yo me acosté a dormir otro ratito y apenas ahorita me vengo levantando de nuevo. 8 de la mañana. De todas formas, voy a entrar a trabajar hasta las 9. Díganme, ¿a qué me levanto tan temprano? Y tenía sueño todavía, no me llené de dormir. Y dije, me voy a acostar otro ratito y pues ya me levanto a las 8. Tengo una hora para prepararme mi desayuno, arreglarme y así. Lista mi camita. Así en la tarde que regrese ya no me quedan ganas de venirme a acostar porque ya la cama ya está lista. Para las que me preguntan en los comentarios porque me han preguntado que qué me pongo en el cabello para que me aplaste los pelitos, vean. Este es el que yo lo uso. Lo pueden encontrar en Walmart o en el dólar. Yo este me lo compré en el dólar, Family Dollar creo. A ver, se los dejo ahí para que lo puedan ver. Es un spray como fijador para que no se te levanten los cabellitos. Ya ando terminándome de arreglar. Solamente me falta ponerme cremita, poquito perfume y listo. Me voy a ir a preparar, no sé, creo que me voy a preparar un cafecito nada más. Ayer compré pan y creo que solamente es un cafecito con pan y ya. Porque me dijeron en los comentarios Kari, deja de comer tanto huevo a cada rato que eso no es bueno. Te puede perjudicar el colesterol. No sé, algo así me dijeron. Y estamos listas. Y bueno, amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos oficialmente a un video más aquí conmigo, con las niñas. Bueno, con mi familia, pero como ahorita solo somos nosotras tres y los dos perritos que me estaban diciendo en los comentarios. ahorita el macho alfa ahí es Max porque es el único macho que está ahí en la casa. Todos los demás se fueron y yo le estaba diciendo el otro día eso a Max que él es el que nos tiene que cuidar porque él es el hombre de la casa, le estaba diciendo. Y yo poniéndole agua a la cafetera para dejar haciendo mi café en lo que me voy a arreglar en la cama de las niñas porque las niñas no la arreglaron antes de irse. Salieron bien a las carreras para la escuela y me gusta dejar calentando el agua antes de hacer algo. Entonces, ahí dejo mi agua calentando y ahorita que regrese pues ya rapidito hago mi café, vean. Las niñas me pidieron suéter para llevar a la escuela y ni se lo llevaron, aquí los dejaron en la casa. Ahora me toca ir y regresarlos a su lugar. ¡No! No vengan acá porque luego vienen acá a hacer sus mandracadas al cuarto de las niñas. y lo único que tengo que hacer es arreglarles un poquito las almohadas y doblarles la cobija porque de ahí todo lo demás las niñas en la mañana que se cambian casi siempre ponen la ropa en su lugar, los zapatos en su lugar y así. Y así. Ya quedó la cama de las niñas y lo demás les digo ellas lo dejan así. Como ahí tienen su canasta de la ropa sucia cerquita, ahí en cualquiera de las dos canastas pueden poner la ropa así que no dejan tiradero. Ya está listo mi café porque toda la casa huele a café. Mi casa es pequeña entonces aquí los aromas de la cocina se sientan en casi toda la casa. Y me lo voy a acompañar con este pan que está por atrás. Son las 9 de la mañana tengo que 30 minutos porque a las 9 y media me tengo que ir. Hoy el cliente que voy a hacer es una casa bien fácil la termino rápido así que entro de 9 y media a 10. Ayer no fui a trabajar ayer no fui a trabajar porque a última hora me cancelaron la casa entonces no fui me quedé aquí en la casa ni le grabé ¿a qué día fue ayer? Hoy es miércoles ayer fue martes ayer no le grabé nada me quedé en la casa editando videos porque tenía dos videitos ahí pendientes que tenía que editar y me puse a editarlos. Me iba a hacer un huevito pero qué grosería me acordé de lo que me dijeron. Cari no comas mucho huevo. Miren cuando a mí me dan los consejos y me los dan con educación yo los tomo cuando son para mí y yo sé que me convienen y que se me está pasando la mano yo los agarro y los tomo y se los agradezco un montón pero cuando me lo dicen porque a veces te lo dicen y te lo dicen con malas palabras y con groserías y todo no ahí no lo siento mucho pero no vean me voy a tomar mi cafecito con pan y no voy a miren que conste que no voy a comer huevo ahorita porque a mediodía ayer compré un chorizo y dije yo voy a hacer un choricito con huevo arrocito y a ver qué más le pongo entonces dije yo comer huevo ahorita al desayuno y a mediodía también la que me dejó el comentario tiene razón demasiado huevo en un día una vez al día comerte tu huevito pues ok verdad pero como comer dos veces al día o tres veces al día el huevo puede hacer que sí que no sea bueno 9 y 22 de la mañana ya me terminé mi cafecito también di una limpiadita por ahí en la cocina vean dejé todo limpiecito y tengo el lavaplatos funcionando voy a dejar el lavaplatos encendido lavando unos platos y me voy a trabajar así que me despido por ahorita pero nos vemos ya en la tarde que las niñas regresen de la escuela y que yo regrese de trabajar en casita ya saben se me cuidan mucho se me portan bien y que tengan un día muy productivo y muy bendecido nos vemos por la tarde bye amigas y amigos 3 de la tarde y antes de que vengan las niñas porque en 20 o 30 minutos van a estar aquí en la casa quiero decirles algo porque me dejaron miren me dejaron dos comentarios les voy a dar este ejemplo verdad el tipo de opiniones que yo acepto y el tipo de cosas que yo no acepto aunque mi vida sea pública aunque yo esté en redes sociales pero como les digo es mi decisión si yo acepto un consejo o un comentario negativo o no esa es mi decisión lo puedo aceptar no lo puedo aceptar es mi elección ok porque es mi canal y entonces yo tengo el control de mi canal y puedo hacer lo que yo quiera entonces cuando los comentarios son demasiado ofensivos yo puse un filtro en el canal con ciertas palabras que a mi me parecen ofensivas y si tu comentario tiene una de esas palabras que a mi me parecen ofensivas se va a comentarios ocultos y te quedas oculto del canal tu haces tu comentario yo lo puedo ver porque me puedo meter a los comentarios ocultos pero solo tu y yo lo podemos ver de ahí nadie más lo puede ver y de ahí en adelante todo el comentario que hagas se va a ir a ocultos así que ni modo como dice ok me dejaron un comentario y me dijeron me dejaron dos comentarios al respecto de este tema uno negativo y otro positivo les voy a decir el negativo para que se enteren del chisme se metió una señora y me dejó un comentario y me dijo como los perritos verdad ayer se me mojaron y luego se subieron a la cama pero cabe aclarar que cuando se subieron a la cama yo ya los había secado con una toalla y aparte de todo después de eso yo cambié la sábana de mi cama entonces me dejó un comentario que mi casa ha de apestar a perro y que ella no vendría a visitarme porque mi casa ha de apestar a perro y ella está llena de pelos de perro ok les voy a decir una cosa les voy a decir a que huele mi casa pues déjame decirte amiga que mi casa huele a lavanda mira ahí tengo un aromatizante de lavanda por acá tengo otro míralo ahí ahí está el segundo aromatizante de lavanda por acá tengo el otro ahí está tercero y por la parte de acá tengo otro aromatizante y los tengo por toda la casa tengo en mi cuarto en el cuarto de las niñas en el cuarto de visita también tengo en los baños entonces déjame decirte que mi casa no huele a perro sucio no huele a lavanda ahora yo les voy a decir una cosa ¿verdad? yo he entrado a casas donde no tienen perros y son casas que no tienen olor a perrito a perro sucio como dijo la amiga pero tienen otro otros olores horribles como a ropa sucia a ropa húmeda a pata olores diferentes ¿me entienden? son casas que aunque no tengan animalitos huelen feo entonces no tiene nada que ver que tú tengas perritos en tu casa si tú haces limpieza si tú limpias tu casa con regularidad y tú mantienes una buena higiene en tus perritos tu casa no va a oler feo ahora mis perritos no usan pamper adentro de la casa de ese que tú pones en el suelo porque eso también si tú los dejas por mucho tiempo y no los cambias seguido y los perritos se hacen pipí se te va a penetrar el olor en la casa ¿verdad? mis perritos no se hacen pipí adentro de la casa porque ellos ya están acostumbrados a hacer pipí afuera esa etapa ya pasó hasta la mini ya pasó esa etapa que era cuando acababa de llegar con nosotros si tuvo muchos accidentes pero yo trataba de limpiar la casa diario si era posible los pisos ahorita no ahorita ya ella está acostumbrada a salir a hacer afuera igual el max entonces ellos adentro de la casa no hacen pipí ahora les voy a leer este comentario porque este comentario me gustó voy a mandar un saludito a Marta Zarate y Marta me dijo hola necesito un tip ya que tú también tienes perritos adentro yo tengo uno y va que le corten el cabello y lo bañen yo lo limpio con sus toallas pero agarramos una más grande y la operaron para no tener perritos y tiene que estar adentro como por dos semanas ahorita la tenemos en el cuarto de lavandería yo limpio mi casa pero mi suegro dice que huele a perro tal vez nosotros no lo olemos porque estamos acostumbrados podrías compartir una rutina de productos para que la casa no huele a perro ahora yo les voy a decir una cosa si ustedes van a tener perrito tengan presente que tu casa no va a oler siempre a flores y que tu casa no siempre va a estar perfecta no siempre va a tener un aroma perfecto porque aunque yo ponga aromatizantes de lavanda aunque yo tenga buena higiene con mis perritos no es que mi casa peste a perro pero ellos tienen un olor el olor a perrito no a perro sucio olor a perrito porque aunque los perritos estén limpios ellos tienen su olor entonces si tu vas a tener un perrito o perritos en tu casa tu tienes que estar consciente que va a ser una cosa diferente que va a estar en tu casa un ser diferente a un ser humano entonces que ellos tienen su olor uy yo no he visto la voy a matar ay 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 maldita te vas a morir ay puta no lágate muérete ¿dónde estás? sándate bueno ya volviendo al tema los perritos tienen su aroma característico de ellos aunque estén limpios siempre ellos tienen su aroma a perrito entonces por más que tu peines un perrito que te digan este perrito no te va a tirar pelos siempre uno que otro pelito ok entonces tu vas a tener perritos tu tienes que acostumbrarte a eso ahora si a mi las personas que me vienen a visitar saben que yo tengo mis perritos saben y antes de venir yo les dejo claro mira yo tengo dos perritos si no te gustan los perritos no vengas no vengas a mi casa porque no quiero que vengas a incomodar a incomodar mis perritos ok porque mis perritos son parte de mi familia y si alguien va a querer tener una amistad conmigo o va a querer venir a mi casa así como me quiere a mi quiere a mi familia tiene que querer a mis perritos si no no es bienvenido a mi casa yo no digo que vengan y carguen mis perritos y tal vez los llene de pelos o que se yo pero por lo menos que tengan empatía conmigo y con mis perritos como les digo si quieren tener una amistad conmigo empatía y respeto por los animalitos es todo lo que yo le pido a una persona que va a venir a mi casa ¿por qué? porque yo tengo animalitos yo tengo perritos y así son las cosas ahora ¿qué hago yo para que mi casa no se me vaya a apestar a perros sucios? primero bañarlos bañarlos seguido y mantenerlos limpiecitos yo los saco afuera cuando ellos entran yo tengo sus toallitas por acá con las que yo los limpio vean aquí está el paquete de toallitas que yo siempre se las estoy comprando para limpiarlos cuando ellos entran a la casa como a los perritos no se les puede bañar seguido porque eso no es bueno para ellos lo que yo hago es que yo les compro spray con aroma ven tienen este que se los acabo de comprar también tienen este que me lo regaló mi amiga Stephanie acá tienen su peinecito con que yo los peino por acá tienen otro miren aquí ellos tienen todas sus cositas sus corta uñas y todo yo trato de darles una buena higiene a mis perritos ¿verdad? sus camitas sus camitas todos los fines de semana yo se las lavo para que no vayan a agarrar mal olor también sus juguetes también se los lavo y el piso es algo que yo limpio seguido por lo mismo porque tengo perritos y no quiero que me vaya a agarrar mal olor entonces eso es todo lo que yo tengo que decir y respecto al comentario que me dices que consejos te daría con la perrita pues creo que por el momento piensa que es algo momentáneo en lo que tu perrita se está recuperando de lo que pasó ¿verdad? de la operación que tuvo pues una vez que ella se recupere trata de mantener la misma rutina que ya tienes con tu primer perrito que es pues mantenerlos limpiecitos y los sacas afuera y luego lo vuelves a entrar los limpias con sus toallitas cambiar seguido si tus perritos se suben a tu cama cambiar tu sábana seguido si se suben a tus sillones ya ven que los sillones también traen forros así como los colchones ¿verdad? limpiar los forros de tus muebles yo también meto a lavar los forros de mis muebles seguido y trata de acostumbrar a tus perritos ¿verdad? que hagan sus necesidades afuera de tu casa y por el momento pues tener paciencia y esperar que tu perrita se recupere y la gente que no le agrade tu perrita o tus perritos para mí que no son bienvenidos en tu casa quítense los zapatos que han de traer lodo quítenselo lo llevan en las manos y lo guardan en su cuarto es que ahorita ha estado lloviendo bastante hay bastante lodo afuera tiraselo para mi madre en la casa ¿para qué lo tiraste? ¡no! ¡no! llévalo afuera ¿se murió? llévalo vaya pues a guardar esos zapatos y esas mochilas ¿cómo les fue? bien ¿bien? se las dijiste que me iba a traer a una sorpresa y no chau ¡Niñas! ¡A comer! ¡Todas a comer! ¡Lávense las manos! ¡Máximi! Y bueno, yo voy a comer un poquito de arroz, huevito con chorizo y un aguacatito. Y las niñas están comiendo tomate porque a ellas no les gusta el aguacate, arrocito y huevito con chorizo. ¡Miren qué vida de esos dos! ¡Mini! ¡Qué haragancitos son! No los puedo meter ahí y encerrar un ratito porque luego, luego se quedan dormidos. Ahora mira esto. También voy a encender una velita aromática. ¡Ja! Yo con aromas por toda la casa y todavía te atreves, tienes el valor de decirme que mi casa huele a perro, juco. Igualada. ¡Ya no, mami! Traigan su folder para ver si le dejaron tareas. ¡Ja! 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 ¿Te dejaron tareas? ¡No me dejaron! ¿No te dejaron? ¡No me! ¡Vaya genial! ¡No me dejaron! Celebrar, pues, porque vos no vas a hacer tareas. ¡No me dejaron, me dejaron! ¡Ay, no, no te dejaron! ¡No me dejaron! ¡No me dejaron! ¿Qué? ¿Aquí? Ahí sí. Y trae los colores también porque tienes que pintar, tienes que colorear y hacer los números. Voy a ir con las niñas al dólar a comprar trayolas. Aquí andamos en el dólar. Ya llevamos lo que andamos buscando, pero a ver qué más se nos pega. ¡Ya es que la tendré! Lleva. Las niñas pueden escoger unas chips. A ver, ¿de cuáles quieren? A ver, ¿qué es esto? No, mejor. Escoge una bien que te vayas a comer. Yo voy a escoger una de estas de acá. Me gusta. ¡Está aquí juego! ¡Está rico! Y las niñas van a llevar un dorito. Y él solo vale 3 dólares. ¡Solo! ¿Tenés 3 dólares? Claro. ¿No los tenés? Así que mejor no digas nada. ¡Vámonos! ¡Solo! Dice, solo 3 dólares. Dice, él le hace poquito 3 dólares a él. Es mi madre. Es esta. Después a ver si me hace más. A ver. Ok, después hace esta. Mira. ¿Este dónde va? Un, dos. Primero. Yo he dicho lo que tenías que hacer primero. ¿Uno? ¿Tres aquí? Hiciste el 3. Hiciste, hiciste todos acá así. Primero tienes que hacer esas y colorearlo. Y luego uno de más. ¡Sí! Y luego lo puedes colorear todo lo que tú quieras, ¿ok? Yo te haré que sea que se lo veas. Descansa, chicos. Nos vamos con hierbas. Sí. Y un huevo loco. Sí, bye. Están cansadas de ellas. Nos vamos con hierbas. Ok, bye. Buenas noches. Prendí la luz de afuera y pensé que era la de adentro que había encendido. Bueno, y no sé si solo a mí me pasa, pero cuando ellas se van a dormir, es como después de que se van a dormir, tengo dos horas. Porque me acuesto un poquito tarde. Entonces, tengo dos horas del día que son como mi momento de descansar, mi momento de paz, de tranquilidad. Porque después de que salen de la escuela, mientras ellas están despiertas, yo no puedo descansar. Porque con los niños no se puede descansar. A menos de que uno los acueste a dormir también. Pero de lo contrario, no. Así que voy a disfrutar de estas dos horas que me quedan antes de irme a dormir. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por suscribirse, por sus likes, sus comentarios. Cuídense mucho, pórtense bien, que nada les cuesta. Y recuerden que nos vamos a estar viendo por aquí en un próximo video. Bye. Quería recordarles que también me pueden seguir en mis otras redes sociales. Que me encuentran como CariLacatracha. Me pueden encontrar en TikTok, en Instagram y en Facebook. En las tres subo contenido diferente, así que por allá las espero.